Y todas las cosas que yo le tenga que decir a ella, se las voy a decir a la otra. Pero hay una cosa que no estáis haciendo, el mundo, que llama la atención, y que tiene que ver con la humildad. Tú acabas de hablar de que tú eres un tipo humilde, o la verdad... Pero yo soy humilde, pero si me la acabas dicho del rato, ¿cómo querés que sea humilde? A ver, el mundo, el mundo. Primero, has tratado bastante, de manera bastante despectiva, a la animadora actual. Pero cómo me trató ella... Pero cómo me trató ella... Pero cómo me trató ella frente a todos... Sí, Dios mío, que te vives, que habéis pagado la autoincuenta. No, es quizás las cosas más... A ver, tú te quedaste por eso. A mí me han levantado media mano de una bacana chata de la deuda, como una madre. Ok, primero es... Julio Cesar Rodríguez, no habla. A ver, primero es... ¿Qué pasa? Perdón, usted acaba de ser despedido de este programa. ¿Ah, sí, no? Ah, permiso. Muchas gracias por haber venido. Que le vaya muy bien. Yo lo tengo. ¿Tú quedas? Mira, ¿qué tengo? ¡Uuuuh! ¿Sabes por qué? Porque aquí el escándalo de la semana es esto. No somos nosotros, no somos. No. Eso es fácil, no lo pongo a depender... ¡Claro! 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 ¿Dónde está?